Los titulares de la prensa británica reflejaban la frustración de la ciudadanía ante el fracaso del Parlamento Británico en llegar a un consenso en torno al Brexit. Los diputados rechazaron por tercera vez el viernes el acuerdo pactado entre Londres y Bruselas. Sigo creyendo en un acuerdo que cumpla con el referéndum, que funcione para nuestra economía de la mejor manera. Pero algunos colegas tienen reticencias sobre las que tenemos que trabajar. Al final de cuentas, el Parlamento tiene que votar por algo. En medio de la incertidumbre, se rumora sobre la convocatoria de nuevas elecciones. Medios conservadores conjuraban que los británicos nunca renunciarían al Brexit. Otros exhortaban a favor de una salida sin acuerdo. El 12 de abril, Londres tiene que decir a Bruselas qué es lo que quiere. En las calles de la capital británica hay inquietud de cara al futuro. Estoy sumamente preocupado. Creo que nos encontramos ante un abismo. Y creo que el Parlamento ha perdido toda credibilidad. No estábamos en la Unión Europea hace cientos de años. El país es fuerte y lo seguirá siendo, así salga con o sin acuerdo. Teresa May ha sido muy fuerte durante todo el proceso. Ha sido un trabajo muy duro el negociar con la Unión Europea. Un bloque fuerte. Sin embargo, creo que hubiera podido manejar las cosas algo mejor. May perdió el camino hace tiempo. El básico manejo de un cambio es lograr que la gente se alinee antes del voto y no al revés. No se puede predecir el desenlace, pero hay consenso en que hay que evitar una salida sin acuerdo. No.